En Constructora Camu hacemos realidad tu propósito de tener vivienda nueva en el eje cafetero. Elige tu también calidad, cumplimiento y compromiso con tus metas. Estrena Vivienda Ahora en un proyecto naturalmente diferente en el que ya está listo tu apartamento para estrenar. Ven a este recorrido por el apartamento modelo y todos los amenities que tiene Paraty Río Alto en Armenia Quindío. Apartamentos de tres alcobas con vista a la reserva y la ciudad. ¿Qué estás esperando para agendar tu visita? En Constructora Camu nos inspiran tus propósitos para seguir creciendo juntos, creciendo con felicidad. Contáctanos para conocer más.